¿Qué es el elevator pitch? Puede producirse en un ascensor, puede producirse en el cóctel de un evento donde tienes unos pocos segundos para atraer el interés de la persona que tienes enfrente, el tema del elevator pitch se dice porque te puedes encontrar en Nueva York en el ascensor con alguien relevante que no te esperabas y no se te puede escapar, ¿Vale? Entonces si te cruzas con el ascensor con un productor de cine y eres un actor pues tienes ahí justo tu oportunidad ideal porque en esos 60 segundos que sube el ascensor al rascacielos de Nueva York el productor no se puede escapar de ti. Entonces tienes tu momento de gloria ¿no? Entonces al final un elevator pitch tiene que estar condensado en esos pequeños segundos donde tienes que dar tus mejores golpes para llamar la atención. Si tus mejores golpes son la cifra de ventas pues colócala o el crecimiento, colócalo. Si uno de tus mejores golpes es que tu socio trabajó en Google, en Facebook o en Apple en esos segundos lo tienes que decir. Entonces tienes que pensar cuáles son tus golpes más importantes, colocarlos en esos 60 segundos y por lo tanto no desaprovechar, y esto es muy importante, no desaprovechar esos 60 segundos en explicar el producto. ¿Vale? Es importante tratar de meter tus mejores golpes y por lo tanto el producto en sí explicarlo en breves, todavía más breves segundos. Es decir, si el elevator pitch es de 60 segundos explicar qué haces, qué solución aportas, cuál es tu propuesta de valor o tu producto no debería de llevar más de 15, de 10-15 segundos. Y el resto, dar tus mejores golpes, cifra de ventas, próximos pasos, el equipo, etc.